Año de mil novecientos, del veintidós que pasó Ya murió Lino Rodarte, que el gobierno lo mató Andaba Lino en el baile, bailando con su querida No pensaba el pobrecito, que le iba a costar la vida Andaba Lino en el baile, cuando llegó la acordada Y a los primeros dalazos, la gente corrió asustada Lo sacaron al camino, a ver quién lo conocía Yo no soy Lino Rodarte, yo me llamo Juan Mejía Ahí te dicen comandante, no es difícil recordarte No te llamas Juan Mejía, te llamas Lino Rodarte Decía a los padres de Lino, que pesares tan cabales Si me dieran libre a Lino, lo pagaríamos en reales Adiós rancho de Gamota, también el del cargadero Adiós muchachas bonitas, ya no gastarán dinero Vuela, vuela palomita, vuela y prosigue volando Ya murió Lino Rodarte, ya no lo andaran buscando Vuelvo a repetir el beso, porque lo dije al revés Ya murió Lino Rodarte, en la villa de Jerez